Bueno, Python Charleros, vamos a la tercera de la tarde. Tenemos el honor de tener a Isabel Ruiz, desde Colombia, con Pintando el Caos con Python. Un aplauso para ella. Hola, me pueden decir Isa, soy de Colombia, y esta charla es muy especial para mí porque fue como mi primer acercamiento al lenguaje Python y algo que supuso un cambio muy significativo en mi vida. Yo siempre quise ser bióloga, pero por cosas de la vida terminé estudiando ingeniería en sistemas. Durante más o menos unos cinco años trabajé desarrollando con PLSQL a nivel de base de datos. Entonces, pues ya venía desde hace mucho tiempo como aburrida en trabajar con pantallas negras, como que todo es tan monótono. Y un día así, buscando en internet, conocí el concepto de fractal, me pareció muy chévere y quise aprender a hacerlos. Fue mi primer acercamiento con Python. Y también algo que me ayudó mucho a desarrollar mis habilidades fue participar en comunidades. Entonces, les recomiendo mucho. Apoyen a las comunidades de su ciudad y compartan lo que saben. Y les aseguro que uno aprende mucho más tratando de enseñar a otros que leyendo o que trabajando solo. Entonces, pues sabemos que la naturaleza es caótica. Durante muchísimo tiempo se pensó que era muy difícil descubrir las matemáticas que estaban detrás de todos estos sistemas naturales. Pero resulta que realmente no es algo tan complejo y era algo que desde hace mucho tiempo muchos diferentes matemáticos venían planteando. Pero no fue sino hasta 1975 que el matemático polaco Benoim Mandelbrot condensó todo este conocimiento en un concepto que se llama fractal. Un fractal es básicamente una figura irregular que se puede dividir en diferentes escalas. Y cada una de estas escalas es algo muy semejante al conjunto entero y lo puede hacer de manera infinita. Entonces, hay tres características importantes que debe cumplir una figura para considerarse fractal. La primera es la autosimilitud, pero no es la única porque hay muchas figuras que son similares pero pues no representan mayor complejidad. La segunda característica fundamental es que esta forma es demasiado irregular o demasiado compleja para ser descrita en los términos de geométricos tradicionales. Y por eso, entonces, este matemático inventó un nuevo concepto que se llama dimensión fractal. Básicamente es una figura que está entre el primer plano y el segundo plano. Entonces, la dimensión fractal es un número racional que tiende a estar como un intermedio entre estos dos espacios. Por ejemplo, hay figuras que son… yo las puedo ir como abriendo, abriendo y abriendo, como que les voy quitando espacio, entonces al final pareciera que no tuvieran área, pero sí están ocupando un espacio, cosas de ese estilo. Y la tercera característica que está implícita en el mismo nombre es la recursividad. Es decir, yo puedo hacer múltiples iteraciones para obtener un resultado y lo más curioso de los fractales es que a pesar de que son figuras tan complicadas a simple vista, las matemáticas que hay detrás son muy sencillas, son generalmente una función que está definida en términos de sí mismo y que la voy iterando. Entonces, el primer reto que mostraron los fractales es… que presentaron, perdón, es cómo medir esta forma. Entonces, un ejemplo clásico es la costa de Gran Bretaña. Entre más nivel de detalle tenga yo, pues más larga va a ser la medición que haga alrededor de la figura. Es decir, más lejos va a llegar mi longitud. Entonces, por eso los fractales son una forma, digamos, muy chévere de poder describir estas figuras. Y ya más adelante vamos a ver otras aplicaciones muy útiles. Y la última característica que les mencionaba, que es la recursividad, que es el proceso mediante el cual una función se llama a sí misma. Este es un concepto básico y clave en la mayoría de lenguajes de programación. Y nos ayuda a resolver de forma muy simple una infinidad de problemas. Pero hay dos cosas que deben tenerse muy en cuenta cuando aplicamos el concepto de recursividad. Y es que yo necesito un caso base que al mismo tiempo es mi condición de parada. Y sobre ese caso base es que voy haciendo el llamado recursivo. Entonces, por ejemplo, tengo la función de Fibonacci, que lo que me dice es, si este número es menor a uno, entonces retorno en el número. Es decir, esa es mi última condición, ese es mi caso base. Y si no, entonces el total de Fibonacci es la entrada anterior más el resultado de las dos últimas entradas. Entonces, abajo vamos bien, entonces para uno me devuelve uno, para uno me devuelve dos. Para el dos, entonces es la suma de los dos últimos, entonces cero y uno, dos, y así voy construyendo mi sucesión. Pero si yo no tuviera esta condición de parada bien especificada, entonces lo que tendría es lo que se conoce como un error de recursión o una llamada circular. Que es que esa función no sabe cuándo parar y básicamente lo que estás haciendo es reventando la memoria del computador. Como que se va a quedar ahí de forma infinita. Bueno. Hay muchas formas de dibujar fractales. Hay unas librerías que son más sencillas que otras. Cuando yo empecé como a buscar, pues como no sabía casi de Python, como que la primera que vi fue Turtle, que es muy sencilla y muy accesible. También es una librería que se utiliza mucho para enseñarle a los niños lo que es la programación. Entonces yo tengo mi tortuguita que está en un plano y le voy dando unas indicaciones para que la tortuguita se mueva hacia la izquierda, hacia la derecha, gire, baje. Y entonces ahí voy armando mi figura. Pero hay otras que son más complejas como Mapplot, que me permite crear gráficos, iterar sobre esos gráficos, darles pues muchos aspectos como título, escala, coordenada. Y es muy utilizada en lo que es la ciencia de datos. NumPy nos permite generar números complejos que también es muy útil. Podría también utilizar la función random, pero ya más adelante les explico por qué el tema de los números complejos. Y NumPy, en este caso es una librería que me permite precompilar código Python y entonces me ayuda a que la generación de esos fractales pues se haga de forma más rápida. El primer ejemplo que les quiero mostrar es el árbol de Pitágoras y aquí vamos a ver muy claro el concepto de recursividad. Yo tengo un cuadrado y mi primera iteración es sobre la cima de esos cuadrados voy a pintar otros dos inclinados. Sobre esos otros dos voy a pintar otros dos cuadrados inclinados. Y así voy y voy haciéndolo hasta que lo llego a lo que es un árbol. Pero como sabemos que en la vida real las cosas no son tan estáticas, yo le puedo colocar un poco de variación y entonces puedo empezar a tener figuras que ya son mucho más realistas, como por ejemplo este árbol donde simplemente le cambié el color, la profundidad y el ancho a las ramas y pues después de muchas iteraciones entonces puedo llegar a tener estos resultados. O algo, si lo quiero hacer un poco más cercano a la realidad, entonces puedo seguir cambiando pues el largo, el ancho, profundidad, el color de las hojas. Entonces, por ejemplo, para hacer un árbol, una primera aproximación de un árbol con Matplot y utilizando la librería Mat, pues podemos tener una función que necesita un punto, un X1 y un Y1, un ángulo que es cuánto voy a girar cada punto y una profundidad para saber hasta qué nivel voy a estarlo dibujando. Entonces, básicamente lo que hago aquí es mi profundidad sería mi primera condición, entonces de acuerdo a eso y al punto inicial de entrada, pues entonces calculo el punto siguiente que es el X2 y el Y2 y así lo voy iterando y en cada iteración, o sea después del primer punto, entonces hago un llamado recursivo a esa función, y voy variando el ángulo y variando la profundidad y eso lo que me hace es generar primero el lado izquierdo y luego genero el lado derecho. Y pues abajo son ya líneas de código propias de la librería para que la figura ocupe cierto espacio para definirle el color, el título que le puse arriba y luego ya mostrar la figura. Entonces, hay muchísimos fractales muy conocidos. Hoy les quiero mostrar los dos primeros, que es el conjunto de Cantor y el triángulo de Sierpinski desde diferentes enfoques. Entonces, lo primero que necesitamos para dibujar un fractal, ya después de conocer las características, es encontrar el paso a paso de cómo hacer esto, porque es eso, este paso a paso es mi caso base y eso es lo que voy a estar repitiendo. Entonces, esto es muy sencillo. Entonces, yo digo una línea, la doy en tres partes y borro el segmento de la mitad. Y así, una y otra vez con cada segmento que me quedó. Si yo fuera a escribir esto a pasito, nada más para la primera iteración, tendría que escribir línea por línea y si quiero más profundidad y más profundidad, pues se vuelve una tarea muy compleja. O no tanto lo complejo, sino lo repetitivo y largo. Porque pues simplemente estoy dibujando líneas y moviendo mi punto inicial y mi punto final. Pero entonces, si yo utilizo, por ejemplo, la librería TechInter, que lo que me permite es dibujar en un canvas al que yo le doy una altura y un ancho. Entonces, yo le estoy diciendo, sobre ese canvas, dibujeme una línea de esta X y esta Y de entrada con este largo y vaya iterándolo y vaya moviendo y en cada iteración, entonces, dibujo el lado derecho que es un tercio de esa línea o dibujo el lado izquierdo que es moverla desde los dos tercios hasta el final de la línea. Y miren que, pues el código es mucho más claro, más bonito y es algo muy entretenido. Y pues puedo ponerme a jugar con las, ¿cómo se dice? Con la posición de los puntos y pues crear mis propios fratales o mis propias figuritas. Lo mismo sucede para el triángulo de Sierpinski, que es lo que les comentaba ahorita. A esta figura yo le estoy quitando espacio y después de muchas iteraciones pareciera que fuera una coca vacía, entonces ahí es donde estaba la complejidad para calcular el área de esta figura con una geometría normal. Y de nuevo, yo aquí utilicé otra librería que es Turtle, como les contaba, entonces yo estoy dibujando ese triángulo y solamente necesito un lado que es más básicamente desde donde voy a empezar y el nivel que es el número de iteraciones que quiero hacer para esa figura. Le doy un color, les digo como lléneme ese color y entonces en este ejemplo dibujé un triángulo, es este que está acá, de más de nueve niveles y pues aquí está el paso a paso con mi tortuguita, que es otra versión diferente. Puedo también hacerlo con Maplo o puedo también hacerlo con Tekinter. Digamos, ya es lo que, con lo que se sienta más común. En mi caso, como les contaba, yo lo hice fue por curiosidad, entonces fue como, quiero ver de cuántas formas puedo hacer esto y unas son infinitamente mucho más simples que otras. Pero de nuevo, pues, los fractales, solo estas figuras, hay unas que son muy simples y hay otras que son muy complejas. Entonces, en este kit les muestro el que es el fractal más famoso o el que hizo famoso a este señor, que son el conjunto de Julia y el conjunto de Mandelbrot. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una figura y a medida que le voy haciendo una a esa figura, la veo repetirse a diferentes escalas y eso se hace de forma infinita. Y ahora les explico lo de los números complejos. Entonces, ¿qué pasa? Yo defino una función que es z más uno, o sea, mi siguiente número es igual al cuadrado del anterior más c. C es un número complejo sobre el que yo estoy iterando. Entonces, recordemos que el número complejo está compuesto de una parte real y una parte imaginaria. Entonces, la traducción es que eso básicamente termina siendo una coordenada en un plano, termina siendo un punto. Entonces, digamos que la genialidad del Mandelbrot fue hacer que en cada cambio de sucesión él pintaba la frontera de un color diferente. Entonces, por eso fue que empezaron a ver las formas que eran mucho más abstractas porque es muy difícil imaginarse una figura negra como que no da mucho nivel de detalle. Mientras que si yo voy variando el color en la frontera, entonces ya empiezo a ver todas las variaciones y todos los detalles y la profundidad que puedo meterle ahí. En este caso, lo dibujé utilizando Matplot, NumPy y NumBot. Matplot, como les comentaba, la librería enfocada en ciencia de datos que me permite generar gráficas, NumPy lo estoy utilizando para generar un conjunto de números complejos que me permitan llenar la información de este fractal. NumBot es para que no se demore tanto al hacerlo como una especie de precompilado. Y también hay otra cosa que tiene Matplot que es muy chévere y es la librería nos da también una gama de colores que podemos utilizar y entonces dependiendo de lo que yo quiera hacer pues puedo tener diferentes figuras. Es el mismo código para todos, lo único que yo le estoy variando es la entrada, o sea, el punto C y la gama de color. Entonces, aquí les coloco algunos ejemplos, pero para llegar a esto, digamos que dice muchas iteraciones y combinaciones de colores. Habían algunos colores que no se mezclaban bien con diferentes formas, por ejemplo, la figura de la mitad, si yo utilizaba una gama donde tuviera diferentes tonos entre morado, azul, rojo, amarillo, como que no se veía bien la profundidad mientras que se utiliza una gama que fuera el mismo color en diferentes escalas, entonces ya podía representarlo mejor. Como les contaba, los fractales en sus inicios fueron muy utilizados para realizar animaciones de computadores, los primeros en utilizarlos fueron Pixar, ellos lo hicieron para generar paisajes, también se utilizó mucho en videojuegos, un ejemplo de aplicación de la vida real fue la primera película de Star Trek donde los fractales se utilizaron para diseñar todo el paisaje de los planetas y también entre las otras aplicaciones que destacan está el que cuando un circuito se construye de manera fractal la señal alcanza a tener una mayor longitud, o sea, llega más lejos y la figura está ocupando menos espacio y esto porque es tan importante porque sabemos que los circuitos la mayoría tienen oro para poder que la electricidad circule bien y entonces mientras menos oro gaste pues más barato también lo vemos en el arte Salvador Dalí pintó el rostro de la guerra y el artista japonés Hokusai pintó la granola que ambas figuras pues es la misma figura pero pues a diferentes escalas y a diferente profundidad esos son solamente algunos ejemplos hay muchos más también se ha utilizado para medicina para medir las variaciones de los latidos del corazón o para finanzas para saber dónde podría haber una alteración si la figura se sale del patrón les dejé un repositorio tiene muchos ejemplos de muchas fractales de diferentes formas digamos puedo tener el de Julia tres o cuatro veces y bueno también quería darles las gracias a Pileadis a las Pancun charlas por tener este espacio y no se olviden la subasta de caridad de Pileadis este sábado a las 6.30 si alguien tiene preguntas o algún comentario si no les gustó no sé si les gustó espero no haberlos aburrido sé que omití muchos detalles a nivel de matemáticas porque es un poco complejo y pues la idea es que si es un primer acercamiento de un lenguaje sea algo ameno algo agradable y algo que llame la atención caos caos mi pregunta era si si ocupas esto de fractales en tu trabajo si tienes pues las aplicaciones has podido encontrar alguna aplicación para no yo soy developer con Django no trabajo nada de esto pero entonces de interés la historia fue así yo en las clases de bueno en mi universidad todo era Java Java para todo o C++ pues ambos lenguajes digamos no tengo quejas pero es como que no nos enseñaban más cosas y en una clase de computación gráfica como en el séptimo semestre un profesor nos mencionó Python y nos dijo como ah pueden hacer tales figuras con Python pero fue como muy casual porque las clases de computación gráfica las vimos con OpenCV que es en C++ entonces como que ahí me quedó la duda y ya mucho tiempo después fue que lo busqué y dije está chévere y pues si les da curiosidad el tema les dejo algunos recursos que me ayudaron mucho a aclarar muchos conceptos y eso es todo aplausos 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 y Gracias.